¿Cómo cortar las barbas en un Schnaufer Mini? Os voy a explicar cómo hacerlo para que no quede como si hubiese llegado un canadiense y le hubiese metido un hachazo aquí en esta barba y le hubiese desgraciado. El hachazo este canadiense es que la barba de repente la ves y la cortan así. Eso no se puede hacer. De la mejilla, ¿vale? Vamos a darle continuidad. Entonces, aquí, marco y corto, ¿veis? Esto se me ha quedado muy recto. Bueno, pues vamos a recuperar esa forma, ¿veis? Aquí. Ahí, que termine un poquito en pico, ¿vale? Al trabajar las cabezas redondas trabajamos la V invertida, ¿vale? Para que cuando el penacho este que aparece de la papada, el pelo este de la papada, pues cuando agache a oler, que sea piel cuelga y el pelo con la piel. Bueno, pues ese mechón lo tenemos que quitar. Suscribiros, por favor, comentar, dar me gusta.